No se trata de introducir sistemas de paquetes en los hospitales, sino que vamos a unir y conectar nuestros sistemas hospitalarios con los sistemas de atención primaria, de manera que haya una conexión en todo el territorio. Y esto nos ayudará a garantizar acceso a asesoramiento especializado 24 horas al día. Tenemos que desarrollar una estrategia intergubernamental de 5 a 7 años. No puedo enfatizar suficientemente lo importante que es tener el apoyo político y el apoyo del ministerio a esta agenda. Y nosotros en Irlanda lo hemos visto. A través de tres departamentos tenemos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, también nos apoya totalmente, y el Ministerio Responsable de Universidades. Entonces tenemos tres ministerios que apoyan las estrategias de salud conectada y el historial clínico electrónico. Esto también es muy importante. Estamos trabajando en esto en este momento y esperamos poder empezar a pilotarlo. Y tenemos un tema no traer hacia finales de este año y finalmente tenemos un ejercicio de suministro muy importante planificado. Y encargaremos servicios a finales del 2011 y esperamos empezar a principios del año que viene y poder ir a esta cifra de los 5.000 y esperamos que sea compatible con la capacidad de los suministradores del servicio y del sistema para poder resolver este asunto. En términos de qué es lo que estamos haciendo actualmente y algunas de estas cifras son pequeñas, pero esto ocurre en un periodo muy corto de tiempo. Y tenemos estos planteamientos que estamos implantando en Irlanda del Norte. Tenemos 500 pacientes con dispositivos cardíacos que se hace una monitorización remota por parte de un centro cardíaco. Probablemente en Royal Victoria Hospital es una de las instituciones líder en el Reino Unido para el desarrollo de teleasistencia en niños con enfermedades cardíacas. Tenemos un servicio de diagnóstico remoto donde el centro regional está conectado con otros hospitales en Belfast. Tenemos 100 niños. Que se les hace una monitorización en casa a través de vídeo con el centro y con planes de ampliar esto a otras enfermedades. Y tenemos aproximadamente 170 pacientes en este momento con las áreas tradicionales de enfermedad crónica, insuficiencia cardíaca, EPOC, etc. Todas estas cifras aumentarán y esperamos tener 3.000 pacientes en el 2010 y 5.000 pacientes en el 2011 proporcionalmente para darles una escala de esto. Queremos multiplicar estas cifras por 30. Estamos hablando de la proporción equivalente de 150.000 pacientes con monitorización en todo el Reino Unido para el 2011. El proyecto de monitorización remota es nuestro buque insignia. Acaba de empezar. Y queremos darle un gran empuje a esta agenda y estamos desarrollando una estrategia de salud conectada. Parte de este año. Lo que quiere decir que iremos aquí a algunas de estas iniciativas. Teleneurología. Tenemos ya un programa donde tenemos un centro en Belfast. que está llevando la evaluación neurológica en uno de los hospitales locales que está a unas 80 millas en el oeste de la provincia y que está realizando cosas. Y queremos explorar el potencial de monitorización y queremos ver si eso ayudaría a reducir el nombre de admisiones hospitalarias a partir de esta fuente. Y también tenemos que estudiar la amplitud en la cual podemos desarrollar los sistemas de monitorización para la asistencia domicilia. Ya he hablado del historial médico electrónico. Lo que no está aquí son las iniciativas en asistencia social y proporcionamos diferentes servicios hospitalarios y en casa la teleasistencia es un plan que tiene que desarrollarse en el transcurso del año próximo. Entonces, está relacionado con el programa de telemonitorización. El objetivo es que haya 5.000 personas con monitorización remota en el 2011. La tecnología no es el factor limitante, sino la capacidad del sistema a responder a ello. Estamos ahora construyendo esta capacidad. Estamos en la etapa en la que hemos iniciado seminarios con nuestros clínicos para resolver los temas, para abrir el camino a la aplicación a escala de estos nuevos planteamientos a finales de año. También queremos anunciar el procedimiento formal de comienzo de este programa con un ejercicio de suministro durante el verano de 2008. Entonces, estamos informando sobre los servicios, especificamos nuestras aspiraciones y que nuestras aspiraciones también dependerán de la capacidad del sector de responder a estos objetivos. Y entonces, queremos que, de acuerdo con las normas británicas, el procedimiento de suministro comience en verano de este año. Estamos también desarrollando el papel del Centro Europeo de Salud Conectada. Aquí tenemos diferentes vías de suministro que se aplicarían a los pacientes y entonces todas las actividades hay que dirigirlas. Pero, a partir de esto, pensamos que hay temas y que podemos liderar este tipo de aplicaciones, este tipo de tecnologías en toda Europa. Y también podemos hacerlo esto de una manera que proporcione la actividad económica, enlaces con la actividad económica. El diseño estratégico de los sistemas asistenciales es muy importante, sobre todo en los proyectos a pequeña escala. Nos beneficiamos ahora con cifras pequeñas de pacientes y con bastante satisfacción por parte de los clínicos. Y el planteamiento de 5.000 pacientes es bueno, pero si realmente queremos llegar a un lugar en donde tengamos un impacto en la población, necesitamos implantar sistemas que nos permitan establecer prioridades y centrarnos. Y la aplicación regional de estas tecnologías es importante, así que ahí tenemos un papel de desempeñar y tenemos que escalar. Y esto nos puede ayudar en la actividad económica conforme el mercado vaya respondiendo a estas necesidades. Y para finalizar, ¿a dónde queremos ir? Creo que hay verdaderas oportunidades ahora para llegar a la población. Nuestra experiencia podrá ser examinada y abordar esta agenda en el contexto europeo con un enfoque intragobiernos, con una población de millones de personas. Hemos encontrado ya las organizaciones que suministran los servicios en Irlanda y, por tanto, ese paso del nivel político a la aplicación se puede hacer. Tenemos también informaciones sobre cambios significativos y esto está apoyado con registros de innovación por parte de empresas y organizaciones. Si observamos nuestra historia en los últimos años, hemos hecho un viaje. Ahora queremos realmente desempeñar nuestro papel a nivel internacional y contribuir a una agenda de las economías sanitarias y sociales de Europa. Muchas gracias.